Otro de los temas de los cuales hablaba Gonzalo Aracís tiene que ver con el régimen para los penes rurales. Está en línea ya Jerónimo Venegas, el titular de la UATRE. ¿Cómo le va, Venegas, Nelson Castro? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? ¿Cómo le va? Cuéntenos sintéticamente cuál es el tema, qué significa esta ley y por qué a ustedes les inquieta tanto. Bueno, a nosotros nos perjudica notablemente porque destruyen al gremio que yo represento. Esta ley es nociva para las actividades, distintas actividades que tenemos nosotros en la organización gremial, Nelson. Esto de llamar el Estatuto del Peón para hacer una comparación con el Estatuto del Peón de General Juan Domingo Perón, no se parece en nada. Además, yo escuchándolo cuando usted hablaba del gobierno, estos son signos de debilidad del gobierno porque si tienen la mayoría, ¿por qué el apuro? ¿Por qué tienen que tratar hoy en la madrugada a nosotros a 500 kilómetros de Buenos Aires, que estamos en un Congreso Nacional, sin haber dado el debate? Ayer los únicos que debatieron en la comisión son los que realmente presentaron el proyecto nuestro, que es el peronismo federal, Patricia Bullrich, bueno, el radicalismo. Como todos ellos dieron debate, el que no dio debate, que pasó a la firma, es el oficialismo. Venegas, ¿usted lo siente esto como una revancha dirigida hacia usted? Sí, una revancha, una persecución política directamente hacia mí, sin lugar a duda. Por eso yo, Nelson, le he dicho que si tienen problemas con Venegas, que vengan por Venegas, pero que no perjudiquen a los trabajadores rurales, porque ellos no tienen nada que ver con Venegas. Yo soy el secretario de ellos, pero no tienen nada que ver con la persecución o la venganza que puedan tener contra Venegas. ¿Usted cree que esto va a continuar? Sí, sí, totalmente. Va a continuar hasta que este gobierno empiece a demostrar que en vez de tener fuerza, tiene debilidad, porque ¿cuál es el apuro si no de sacar, tratar hoy a la mañana? Porque sabe que nosotros mañana vamos a estar ahí rodeándole la Cámara de Diputados, y entonces hacen las cosas entre gallos y medianoche. Este no es un gobierno fuerte, es un gobierno débil. Y hoy el discurso de Moyano, que también es censurado, porque fíjese usted a ver Nelson, si es que lo está viendo en algún lado al discurso Moyano, no lo muestra nadie. ¿Por qué? Porque es una censura del gobierno hacia todos los medios oficiales, ¿no? Sí, sí, el único que lo transmitió hoy en vivo todo fue ETN. Ahora, Venegas, ¿por qué cree usted que el gobierno en esta situación, porque obviamente ahí hoy con Moyano, estaba Moyano que seguramente votó por el gobierno, y todos los que estaban ahí seguramente votaron a favor del gobierno. ¿Por qué cree usted que se generó esta situación casi increíble? Porque con Moyano de aliado no pueden seguir avanzando en sus objetivos, porque si tienen el objetivo de ellos estar, digamos ya desde hace tiempo, lo ha escuchado usted también, Nelson, avanzar sobre las obras sociales, Moyano no va a seguir de aliado de ellos si ellos intentan avanzar sobre las obras sociales. Y esta es una suculenta caja que no es la caja de los dirigentes, es la salud de los trabajadores. Pero aún así este gobierno quiere hacer caja porque se han despilfarrado todo el dinero que tenían en la campaña, porque ellos querían ganar, porque muchos de ellos no solamente luchaban por cuatro años más de gobierno, sino por su libertad. Venegas, usted sabe que yo soy muy crítico de Moyano, ¿no? Sí. De muchas cosas que Moyano tiene que explicar en cuanto a denuncias y demás, que él se enoja pero no termina explicando. Ahora, en este contexto, ¿qué cambió? Porque el gobierno durante mucho tiempo, usted recuerda, a Moyano lo defendió, usted que fue más crítico no lo defendió tanto, lo metieron en precio y demás, pero a Moyano lo defendió hasta hace poco tiempo. ¿Qué cambió? Bueno, cambió la chicana del gobierno permanente. Usted ha visto que el gobierno, si no salía a decirlo públicamente, pero lo estaban chicaneando, faltándole el respeto. Y Moyano se tomó su tiempo y se bancó la chicana, esperando que hubiera un cambio en el gobierno. En ese gobierno que él bancó durante ocho años y defendió durante ocho años, Nelson. Porque usted lo ha visto a Moyano hacerle, llenarle las canchas de fútbol, así como las llenó hoy, pero de apoyo al gobierno. Entonces, él no podía creer que después de haber defendido un gobierno ocho años, lo estuvieran chicaneando, ¿no? En este marco, ¿usted ve una conflictividad creciente entre el movimiento obrero y el gobierno? ¿O ve que el gobierno va a fomentar la llegada de aquellos dirigentes que, algunos han expresado críticas a Moyano y cercanía al gobierno? Bueno, pero yo digo, Nelson, ¿usted puede creer que algunos de los dirigentes del movimiento obrero pueden confiar en este gobierno que ha traicionado a Moyano? Porque si a alguien lo ha traicionado este gobierno, no es a Moyano. ¿Qué garantía tiene que no lo traicionen a ellos? Este gobierno dejó de ser creíble para el movimiento obrero y dejó de ser creíble porque quiere poner techo a las paritarias cuando las medidas que han tomado son todas inflacionarias, porque esto de quitarle subsidio a las tarifas, usted sabe que se genera la inflación. Claro. Ahora, Venegas, ¿usted debo reconocerle que esto lo denunció desde tiempo antes? Moyano no, fue más contemplativo. ¿Por qué? Bueno, él fue contemplativo porque no podía creer que este gobierno que él defendió durante 8 años hubiera cambiado y se hubiera dado vuelta. Inclusive lo estuviera chicaneando. Y mandar a voceros que no tenían nada que ver con ellos a decirle que Moyano se tenía que ir de la CGT. Yo digo, si estamos en un país democrático, Nelson, Moyano tiene que cumplir su mandato como cualquier presidente de cualquier institución. Se termina su mandato, se eligen nuevas autoridades o la misma, y bueno, pero hay que cumplir porque para eso estamos en democracia. Venegas, ¿usted qué piensa de la Cámpora? La Cámpora es una militancia rentada. Yo creo que la Cámpora se va a este gobierno y mañana termina este gobierno y la Cámpora desaparece porque ahí no hay mística, no hay vocación, no hay sentimiento. ¿Qué es lo que sentimos nosotros? Porque el misterio del peronismo, ¿cuál es, Nelson? El sentimiento, que no lo tienen ellos. Ellos tienen un sentimiento rentado que termina con la renta en cualquier momento. Ahora, Venegas, en este marco, y señalando esto, ¿usted ve entonces de aquí en adelante un periodo de conflictividad creciente entre el movimiento obrero y el gobierno? Bueno, si el gobierno no cambia el rumbo, Nelson, si el gobierno quiere poner techo a las paritarias, si el gobierno quiere avanzar sobre las obras sociales, si el gobierno sigue sosteniendo el mínimo no imponible, que es un impuesto distorsivo al trabajo, ¿por qué eso es lo que le duele al bolsillo del trabajador? Los trabajadores consiguen un aumento salarial, ¿sí? Salario es importante, y hasta que uno va y pelea para levantar el mínimo no imponible, ese aumento salarial se lo está llevando el impuesto. Ahora, el otro día, y yo voy a hablar también con Jorge Mancini, la presidenta en su discurso dijo, derecho de huelga sí, extorsión, yo también para ser ecuánime critiqué muchas veces la metodología de Moyano de los paros, que tenía este tema extorsivo. La pregunta es... Eran paros que fomentaba el mismo gobierno. Bueno, ¿por qué este cambio? ¿Cómo? ¿Por qué este cambio? Bueno, por la chicana del gobierno, el que cambió acá no es Moyano, sino el gobierno. ¿Por qué cambió el gobierno, cree usted? El gobierno cambió porque hoy está necesitando caja el gobierno, se ha gastado todo el dinero en la campaña, y el necesitar caja con Moyano aliado no le sirve. No se puede avanzar sobre las cajas de las obras sociales con Moyano aliado. No lo va a permitir Moyano. En cambio así, con Moyano en la vereda de enfrente, ya lo vienen planificando, entonces por ahí se juegan. Cosa que no lo van a lograr porque los aportes a las obras sociales son salarios diferidos, son salarios de los trabajadores y para la salud de los trabajadores. Venegas, es decir, usted, no sé si solo usted o de lo que habla con otros dirigentes sindicales, temen que el gobierno vaya en un momento por la plata de las obras sociales. Sí, sí, totalmente. De este gobierno yo lo he dicho, Nelson, usted me habrá escuchado, que este gobierno viene por todo, no viene solamente para destruir la organización de Venegas, están atacando el modelo sindical. El discurso de la presidenta cuando dijo que en el gobierno de Perón no había derecho a huelga, en general Perón creó el derecho a la ancianidad, el derecho a la niñez y el derecho al trabajador, y no había conflictividad, la desocupación era el 1.5%. Si la presidenta quiere terminar con la inseguridad que viven todos los argentinos, tiene que terminar con la pobreza, no seguirla fomentando. Claro, conflictos hubo, obviamente, de todas maneras, ahí la discusión... Pero fueron reparados inmediatamente porque no había conflictividad, porque el general Perón todas las leyes que legisló las hizo en despensa de los intereses de los trabajadores. Y le hago esta última pregunta, Venegas, ¿y por qué cree usted que la presidenta hizo esta alusión a Perón? Porque, digamos, estamos frente a un gobierno peronista, convengamos en esto, ¿no? No, no, mire, si son peronistas los disimulan muy bien, Nelson, porque un gobierno peronista no actúa de la forma que está actuando este gobierno. Yo lo vengo... La crítica mía hace desde mucho tiempo que viene, y precisamente viene por eso, porque si hubo un gremio que trabajó para que Kirchner sea presidente cuando medía el 6% de intención de voto, fue la guatre. Nosotros le armamos en todo el país a Kirchner, acto, hemos pegado a Fitch, hemos trabajado para que él fuera presidente. Pero lamentablemente cuando vimos que distaba mucho de ese proyecto nacional y popular que encarnaba el peronismo, bueno, yo me abrí. ¿Usted se sintió traicionado? Totalmente. Venegas, muchas gracias. No, al contrario, Nelson, gracias a usted. Muy bien, ya lo tengo...